No ha hecho falta, ¿no? Rápidamente se disculpa, hombre. Sí, porque además lo ha hecho de una forma... No intentó... ¡Gol! ¡De Benzema! Pelota larga a la espalda de los centrales del Real Madrid. ¡Va decidí! Error tremendo en la salida del balón. El Valencia despistado. Con Miguel pidiéndole perdón a Marcelo. Sí. El balón lo mete en largo Alonso. ¿Cómo lo veis? Y la pelota que va a la espalda de Benzema. Que con la izquierda la cruce y la marca. ¡Qué golazo de Benzema! Marca el Madrid. Marca Benzema. Real Madrid. Se adelanta Mestalla. Valencia 0. Real Madrid 1. Ojo, Manolo. ¡Ojo, Ramos! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sergio Ramos! ¡Gol del Madrid! ¡Córner que saca Ozil! Y como marca los tiempos Sergio Ramos arriba. Colgado de una percha. La clava el palo izquierdo de Alves. Aunque el portero del Valencia logra tocarla. Marca Ramos. Marca el Madrid. Valencia 0. Real Madrid 2. Llega el segundo gol del Real Madrid. Lo marca Sergio Ramos con Grupama. Como Pepe Reina. Feliz en Grupama. Cámbiate a Grupama ya. Grupama. Pepe Reina. Me siento seguro. ¡Gol! ¡De Soldado! ¡Gol! ¡Del Valencia! Se la devuelve el Valencia al Madrid. Saque de banda largo y rápido. Balón en profundidad que mete Matié. Para que Jonas chute. Pablito Hernández le golpea el balón que viene. Suelto y Roberto Soldado. Con la derecha pone el primero del Valencia. Marca Soldado. Marca el Valencia. Llega el primer gol del Valencia. La marca Soldado con Grupama. Los goles con Grupama. A la pelota para Miguel. Corre Higuaín. Pelota para Pepe. Pepe largo para Cristiano. Albert Duda en salir. Se la lleva Cristiano. Cristiano tiene opción. Chuta a Cristiano. ¡Gol! De Cristiano Ronaldo. Error tremendo de Alves. Mourinho se sube a caballito a la espalda de Callejón que estaba calentando. Bueno, date cuenta. El contraataque del Madrid viene de un córner del Valencia. Como siempre el Madrid en las contras es mortal. Aficionado detrás del banquillo. ¿Cómo? ¿Qué pasa Miguelito? No, que hay lío. Que se ha vuelto loco el banquillo del Real Madrid aparte de Mourinho. Y que dos aficionados que están detrás le están diciendo de todo a Benzema y se ha encarado con ellos. Bueno, hay varios errores y varios aciertos. El acierto del Madrid es que salen como locos a la contra. Incluido Pepe que es el que pega el pase este a Cristiano. Hay varios errores en el Valencia. Uno es que te metan un gol de contra de un córner tuyo. Y otro es el del portero. Que ha salido con la cabeza. Le podría haber dado un puñetazo al balón porque estaba adentro. Y la gente se ríe de ver la celebración de Mourinho que se ha subido en la moto. Y luego se ha subido en el Callejón. ¡Gol! ¡De Soldado! ¡Gol! ¡Del Valencia! ¡Se la devuelve el Valencia al Madrid! ¡Saque de banda largo y rápido! ¡Balón en profundidad que mete Matié! ¡Para que Jonas chute! ¡Pablito Hernández le golpea el balón que viene! ¡Suelto y Roberto Soldado! ¡Con la derecha pone el primero del Valencia! ¡Marca Soldado! ¡Marca el Valencia! ¡Niega el primer gol del Valencia la marca Soldado con Grupama! ¡Los goles con Grupama como Pepe Reina! ¡El último fichaje de Grupama! ¡Cámbiate Grupama! ¡Me siento seguro! ¡Marca la mapa! Ha metido el Soldado uno que era más difícil que el de Pablo.